La cana se bajó, la empezó a cagar a tiro, la arrestó, y yo con un pelotudo al lado de la camioneta, con el boludo de MAF, AFK adentro de la camioneta. Cagaba de risa, bro. Yo vi toda la acción, quieto, me quedé quieto así y vi toda la acción cuando lo procedí en el rasqueo, boludo. Se escuchaba pa, 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 alto, venga, quieto, pa, pa. Yo me cagaba de risa, bro. Y eso fue en 15 minutos que entré, boludo. Por Dios, parecía una película porque, digamos, por la ruta así, no, no pasa nada. Uy, 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 la cana al toque, boludo. Se quedó dentro de los yuyos a la derecha de Gavino, boludo, no, aquí estoy. Estaban esperando, macho. Qué feo. Por Dios, boludo. De ese momento dije yo, no, con Racky no hay que ir más. Y me irá a cantar. Sí, por Dios, querido. ¿Dónde estás, Pete? ¿Dónde está la policía? No hay policía en el de Sevilla. Voy saliendo del... ¿No hay policías? No hay policía, boludo. Ah, me hubieran dicho. Estoy preocupado que no me hayan parado. Pa madre, maldito letreros de mierda, otra vez. Con uno de nosotros que tenga la licencia para la droga. Ya estamos. Ya estamos. Cuesta 35.000, ¿no? No sé. Chopo, chopo. Chopo, eh. Atrae a nosotros, eh. Policía. ¿Ves? Y a nosotros que nos va a caer, ¿eh? Sí. Nosotros, nos va a caer, ¿no? Es el Eric, es el Eric. Pero, dale. Nos va a trapar de todas formas, los. Y yo, mira, los se quejan de que escapo. Vos dale, escapa nomás. Dale. Espera, espera, espera. Capaz que estrella. No nos va a hacer nada, guau. Correte un poco porque nos va a caer encima. Es un pedazo de espajero, ¿viste? No, no, no. Si vemos que se acerca peligrosamente el vehículo, me voy a ir a la perda. No, no, no. Oh, están al pedo, guau. Guarda, guarda, no te... No, 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 no vayas, que te van a caer a tiro, guau. Mirá, 10 huevones. Estoy en night vision. Sí, sir. I want to speak to the driver. I want to speak to the driver. No, 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 no. I don't know. Quiero que afague el grupo porque no se escucha ni mierda. Sí, bajate. No puedo salir. No puedo salir, boludo. No puedo salir, boludo. Por directo. Por directo. Estás en grupo. Yo soy el motor, yo soy el motor ¿Entiendes por qué? Nos hemos podido jugar hoy ¿Estás en el vehículo? Si, quiere que te metas al vehículo ¡Subiste! ¡Subiste! ¡Subiste, Fader! Oh, el cérvico No sabía ni siquiera 20 por el limite de la velocidad Voy a tener que ¡Mentirosos de mierda! ¡Por Dios! ¡Suscríbete! Decirle, ¿dónde tenés el certificado? ¡Díralo al abogado! ¡Abogado! Quiero llamar a mi autoridad No creo que estaba sentado así Lo siento ¿Se quiere? ¿Se puede llamar a mi autoridad? 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 ¿Qué quiere el pico? ¿Por qué estás tippando hacia el lado? ¿Estás lleno? ¿Se puede llamar a mi autoridad? ¿Estás lleno? No No, no, no No, no ¿Estás lleno? ¿Estás lleno? No, no, no No, no ¡Estás lleno! 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 ¿Estás lleno? ¿Estás lleno? Si, si el que está ahí... El que lo tiene... ¡Tienes el cuello todo estirado! ¿Qué onda es cara? Has el cuello arriba de mi cabello? No, 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 no lo escucho No. Díganle que no la espanol el mismo. Déjalo tranquilo puto. Si Racken entiende todo. Ser a yo. Bueno igual, que le diga. Hahahaha 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 Racken, hacer ruido Digo, Canalla, hacer ruido ¿Cómo están las drogas? ¿Cómo están las drogas? ¿Cómo están las drogas? Voy a pasar con mi supergeneral Hahahaha Dime un segundo, si ustedes no están cerrados en la radio Ok, por favor Tienes un segundo Hahahaha 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 Ok, en mi lección Tienes un punto bajo, así que te voy a dejar Pero necesito tomar un chico para ese RetroStream in Silva absolutely and favour Seguimos, por favor, por favor de la área. Andá, andá caraj, andá, andá. Me cago de ríes Racky, boludo. Si, si estás diciendo que voy a cajerada. por favor, que no es para la mierda que pena todo que cagado, man no, dale por dios dale, vamos ay, que risa no, me debió haber dejado ir un poco el chavo, no muy bueno pero que dijo? que soplen, no? si, dijo que quería que soplaran porque decía, me parece que está cambiando un poco, chico, puedes soplar acá cambiando sobre la línea que bravones que son ah